Gracias, señor presidente. Señora consellera, le tengo que decir que cuando usted ha roto el fuego con sus proclamas más propias del señor Puigdemont que de una consellera de justicia, la verdad es que me ha decepcionado muchísimo. Me ha decepcionado mucho y me parece intolerable que una consellera de justicia haga las manifestaciones que ha hecho usted al respecto de esa supuesta represión del Estado contra el independentismo. Que la consellera de justicia nos avance, que cae sobre el paraguas de la represión todo aquel proceso que se lleva contra independentistas, sea porque han destrozado mobiliario público, sea porque han incendiado calles, sea porque han amenazado a personas, sea porque han pegado a personas que se manifestaban en otras manifestaciones, sea porque han malversado fondos públicos, sea porque ayudaron al golpe que sufrimos aquí en el 2017 y que usted diga el mantra ese de los 3.000 represaliados, la verdad es que nos parece que la administración de justicia tiene al enemigo en casa con usted. Porque usted impugna lo que es el sentido democrático de la separación de poderes. Usted no respeta las resoluciones judiciales y no respeta a los jueces, que en Cataluña son objeto de acoso. Y mire, yo recuerdo que cuando era jovencito y la democracia empezaba a arrancar, durante muchos años yo me acostumbré a oír a nuestros líderes políticos, a los presidentes de los gobiernos de UCD y del Partido Socialista en los primeros tiempos de la democracia, cómo insistían siempre en decir respeto a las resoluciones judiciales. Lo decían, lo decían como un mantra, porque salíamos de la época oscura de una dictadura. Yo le pido a usted que haga ese ejercicio de gallardía democrática y que hoy diga que respeta las resoluciones judiciales y que respeta la separación de poderes. Porque es necesario en Cataluña que también salimos de un tiempo de involución democrática desde el 2017, que no hemos superado lamentablemente, porque muchos de ustedes se empeñan en decir que hubo represión cuando lo que ha habido es una justicia actuando contra graves delitos contra la comunidad, contra graves delitos contra la democracia y contra graves delitos contra el patrimonio de todos los catalanes que fue defraudado por las personas que ahora increíblemente o no tan increíblemente han sido indultadas por el gobierno de Sánchez. O sea que le pido que usted haga profesión de fe democrática y diga que cree en el respeto a las resoluciones judiciales. Hágalo, por favor, como consellera de Justicia, después de su discurso, necesitamos saber que usted no está en la mentalidad medieval de que mis amigos deben tener privilegios y yo voy a trabajar porque todos mis correligionarios sean impunes ante la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña? ¿Qué es lo que dice el señor Puigdemont y su cohorte de acólitos? Y, por tanto, yo le pido a usted que sea seria en la función que desempeña y que deje las cosas bien claras. Mire, señora Sciuró, se ha referido también usted al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas le digo lo siguiente. Vamos a estar muy atentos desde Ciutadans para que ustedes no hagan esos enjuagues ilegales y presuntamente delictivos de afianzar las responsabilidades de las personas condenadas con el patrimonio de la Generalitat, con patrimonio público. Le digo que si perpetra su equipo de gobierno esa ilegalidad nos va a tener enfrente porque el dinero que se llevaron ellos para pagar todos los delitos que se cometieron y por el que fueron condenados era de todos los catalanes. Y ahora no lo van a afianzar con dinero de todos los catalanes también, con dinero público. Por lo tanto, también le digo que usted ha criticado al Tribunal de Cuentas y yo le pido que respete al Tribunal de Cuentas que también tiene la categoría de órgano jurisdiccional. Para usted es mucho más mejor el informe del Consejo de Europa redactado por el diputado Letón que vino aquí y que no se quiso entrevistar, señores. Se entrevistó con ustedes, con los de la otra bancada, con los de su partido, señora Sciuró. Pero a pesar de que nosotros le pedimos entrevista al señor diputado Letón que redactó ese informe que luego se ha votado, que no es una resolución jurisdiccional sino un informe político votado en el Consejo de Europa se hizo sobre la base de lo que redactó este señor Letón a quien no le hemos podido ver a más de dos metros porque no quiso ni reunirse con nosotros. Dice usted y hace sus profesiones de fe que es lo que toca en esta época poco laica de la política en la que nos guiamos o muchos se guían parece más por creencias políticas que por hechos cree usted en el derecho a la autodeterminación cree en la independencia y cree en la amnistía un credo que está muy bien como acto de fe pero que no tiene apoyatura ninguna en el derecho ni nacional ni internacional que le vuelvo a pedir como consellera de Justicia que respete, señora Sciuró. Y mire, una última cosa como abogado que ha llevado penal es que, claro, cuando la veo a usted llenarse la boca del model catalán de execución penal y que dice, además, que un model monostra que no es basa en Alcástic sino en la reinserción le digo, señora, que usted, como sabe muy bien lo que pasa es que aquí yo no sé qué papel interpreta la reinserción la reinserción del penado es uno de los objetivos constitucionales de la pena uno de los objetivos no el único pero es uno de los objetivos y eso ha iluminado el derecho penal de todo el Estado no solo de Cataluña que usted ha hecho un discurso ombliguista y atanista con el tema de la administración de justicia catalana pero es que ahí fuera las democracias no solo en Cataluña en el resto de España y en Europa ya tenemos claros ciertos principios que no son privativos de aquel model catalán de excusión penal que no se sabe muy bien en qué consiste y paso ya a decirle en los brevísimos tres minutos para contestar su casi hora de intervención le digo adapten por favor las sedes judiciales porque ustedes tienen a todo el sistema de sedes judiciales como el pariente pobre de la administración y descuidan a sus funcionarios y lo hacen precisamente porque su labor parece que sea menoscabar el poder judicial en Cataluña y por eso ustedes les aprietan las tuercas y los tienen en sedes que han estado ejerciendo pues sus funciones durante toda la pandemia del COVID en condiciones absolutamente insalubres por tanto a ver si es verdad que ustedes se cuidan de las sedes y de los trabajadores abogados operadores jurídicos que hay en ellas yo no puedo dejar de pensar que usted ha venido aquí a conseguir que las cosas vayan peor aún para poder echar la culpa de todo lo que ocurra en la administración de justicia al malvado estado español nos tememos por tanto que nieguen recursos a los juzgados los procuradores advirtieron ya hace cuatro meses de que estamos que vamos hacia un colapso en la tramitación de las causas yo le pregunto qué va a hacer usted o si su política es cuanto peor mejor hay una falta de respeto a la separación de poderes que le he expuesto antes mire para que no haya rotación de jueces no hay que hacer como usted dice tenis judías catalanes esto no es señora consellera estamos en Europa sabe que hay movilidad laboral en toda Europa pero ahora resulta que en una pequeña parte de Europa en una de las regiones ricas de Europa no podemos tener un sistema judicial con los mejores y hasta con los mejores de Europa que vengan aquí a administrar justicia demostrando conocimientos sobre el derecho local no podemos no 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 podemos han de ser judías catalanes porque claro para qué para qué pues mire para lo mismo que estamos ahora ya que precisamente en mayo de 2021 por primera vez hemos superado el número de funcionarios interinos sobre los funcionarios de carrera en la administración de justicia y el señor Mundo se negó a suplir 400 plazas de funcionarios en la convocatoria que hacía el Estado ¿por qué? porque a ustedes les interesa que la justicia sea mala sea lenta y acumule dilaciones respecto a todas las reivindicaciones que le han hecho los sindicatos ustedes lo han despachado con un lo estudiaremos tienen reivindicaciones de todo tipo los funcionarios de justicia por ejemplo la plantilla y también los de prisiones y usted lo ha despachado con un lo estudiaremos nosotros le pedimos algo más que se ocupe de la gestión y no solo de los temas políticos también nos preocupa mucho cómo ustedes han puesto el punto de mira en aquellos funcionarios que le preguntamos al presidente de la Generalitat en un pleno sobre esas bajas que hay en Yaduner sobre esos expedientados de Yaduners sobre esos funcionarios de Yaduners que se decían en el punto de mira clasificados como funcionarios malos por la administración porque no daban privilegios a los a los políticos presos allí y ya acabo señor presidente mire nos gustaría señora señora siuró saber si como el juez Vidal dijo que tenía listas de jueces ustedes han heredado esas listas de jueces afectos a sus postulados y si también ya están realizando o han realizado en las prisiones esa misma ese mismo listado de funcionarios afectos al régimen y en la réplica le diré alguna cosilla más importante que se me ha quedado en el tintero muchas gracias gracias